Quique Morales, en mil usos y en todas mías, da sus servicios en los alrededores de Cumming, Georgia. Bueno, si necesitan algún trabajillo por ahí, con gusto Quique Morales los atiende. Y nos vamos por último con Sally Salón, que... ¡Wow! Donde Sally te arreglará esas greñas viejas, ya que sus manos de seda son profesionales. Te ofrece lo que viene siendo cortes de cabello para hombre, para mujeres, para niño, para quimeras, para no binarias, para transespecie y transesconómicos. Todos son bienvenidos. Además hace tintes, peinados, rayitos, depilación de cera y aparte, Jean Carlos les ofrece el servicio de barbería para que les quite los peos. Digo, para que los ponga guapos. Contacta a Sally en Facebook como Cortes by Sally. Es S de Sato, A de Alien, doble L, Y, Cortes by Sally. Visítala en el 55 West Depot Street en Anger, en Carolina del Norte. No se olviden que la promoción que vienen manejando también es una playera gratis de Radio Mojarra, en algún corte, ya sea para hombre, mujer o niño. Una playera gratis. Quisiera ser el Jackson. Mira el Jackson cómo está todo. Me dice, me vale madre, rompanse su madre, yo acá tranquilo. En vez de que me vengan a defender, oye, cómo se le ponen así a mis dueños, me vale. A mí me hablan cuando siga el paseo. ¡¿Qué? 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 ¿Qué? ¡¿Qué?